Hola y bienvenidos fans de LlegaGames, hoy en día estamos aquí en Prey, continuando donde dejamos episodio 3 Dios, como me está gustando este juego, como me está encantando Vale, en el anterior episodio llegamos aquí Uh, pin de plátano Calla Vale, todo esto solo nos da la materia orgánica, así que tampoco... Vamos a empezar a ya no coger tanta mierda, porque tenemos un montón de mierda Por aquí abajo hay un montón de pasillo y de cosas que nos bloquean por aquí Vale, que es donde queremos ir Eh... tenemos el nivel 2 Que de hecho es donde voy a ir Vamos a ir al nivel 2 Que se iba por aquí, que es donde me colé Ahí Que me colé por aquí Matamos al jefe de ingeniería Que estaba aquí, convertido en bicho Algunos de estos se convierten en bicho, entonces Y a través de aquí, viene por aquí Y viene por ahí Y este es el atrio Atrio, pero por arriba Bueno, casi el atrio, pero por arriba Vale He ido a reciclar Todo lo que... tal Eso mola Hostia Vale ¿Por dónde íbamos? Mantente vigilante, Tadeus No dejes de controlar a Franklin Haciendo demasiado tiempo Proyectos personales y diversos varios Todos son los humanos Puedo entenderlo Pero lo único que puedes intentar usar el sistema de propulsión para acceder a zonas no autorizadas Hola, soy Gus, desde el cargadero Dentro de mi turno he encontrado algo curioso en contenido de salida Creo que es un diseño de fabricación de la torreta autónoma Hostia, estaba metiendo un montón de pilas De condensado vieja donde se tiene la instalación Piceas Puede trazar su accidente, pero no lo tengo claro Uno de los oficiales lo puso en la caja fuerte En el puesto de seguridad, soporte y tal Pero recupera, así que hay que hablar con ellos El doctor cabino se siente bastante bien Como para representar la tecnología Más reciente de espejo No me estáis visitante Así que mejor disponible al laboratorio de fuente Durante bastante tiempo He dejado todo funcionando Mientras estoy fuera Pero si acaso he tenido el código de despacho Es 6891 Ah, vale, este es el doctor Vale, eso ya hemos Ya lo hackeamos nosotros Autofix an operator Start Any impact calibration Didn't work Yes, try again No, try again Hostia Vale, tiene que haber otro fantasma por ahí Vale, hemos estado No me sorprende que hayas encontrado otra forma de entrar Bien hecho Parte de la tecnología de la estación comienza aquí Soy tontísimo Equipo de laboratorio, peticiones de repuesto Sí, soy idiota Me he dado un coco, tío Terminal de espejo en el taller del doctor Calvino Realmente soberbia hostia que me he dado Ah, habían hecho un muñeco de nieve Habían hecho un muñeco de nieve Oh, hola Soy el señor Ghoulain Magluface Habían hecho un muñeco de nieve con glue de este O sea que se tirarían como para clavarse Hostia, me ha dejado tonto, eh Va Claro, pero está da igual si no va Definitivamente me ha dejado idiota la La explosión esta Se ha abierto una brecha en ese lado del laboratorio Vacío total, sin gravedad Hay una esclusa exterior en mecánica que podrías utilizar para llegar hasta él Primero tendrás que mejorar tu traje con un sistema de propulsión ¿Hola? Hola, aquí Langley ¿Estás? ¿Ocurre algo raro por ahí? No, ¿cómo qué? No quiero que te entre el pánico ¿Qué sucede, Langley? Aún no estoy seguro Hay seguridad por todas partes Entonces, ¿siguen todos trabajando por allí? Supongo, no lo sé No he salido del laboratorio en todo el día Espera, voy a mirar No ¿Qué ha sido eso? Dios mío ¿Qué? Hace un compañero que no se conozca con el amigo Desea que tiene un trabajo, Macro 11 ¿Qué? Perder dos laboratorios ¿Qué? Tengo que irme Hostia, la conmoción juega Hostia, es una putada ¿Vosotros ganáis? ¿En qué era que donatada de brazos al señor William McClough? Es decir, el primer turno Me inquieta de vosotros Al principio pensáis que no se podía mejorar lo de gorro La anguila, la gelatina Me había demostrado contrario Vuestra triunfa que ha sido de las manos con guantes de bifo No lo pido para el gón Hola, ¿sabes qué decir? Si necesitáis suministro de mecánica El código de almacenes suministro es 4138 Si cogéis algo, decídmelo Perderencia, espécimen, F-T-T-T-T-Glue Preparación y ingeniería de prueba Vale Hostia, me encuentro fatal, tío Por el traumatismo, tío Y el traje lo tengo en la mierda también ¿Cómo me he reparado el traje? ¿Quién me dijo? No Desde aquí Vale, ¿es con la Z? Sí Vale Es que no puedo ir ahora al médico, tío Voy a tener que comerme el... La movida esta Todo el rato No te quieres comer un cadáver o algo así Oh Bueno, si ya lo tenía Operador medicina Puedo ayudarme Diagnosticando Detecto una hemorragia intracraneal El código está dañado Morgan Procura relajarse Ya está Mucho mejor Puede rellenar un cuestionario Sobre el servicio de recepción No, I feel No, I feel No, I feel Ah Hmm La movida esa que me da Entiendo que es para Orgánico nada más Vale Ha sido un fallo eso Vale, me molaría Que se juntaran Destino a la movida esta Juntas ¿Dónde estamos? En el atrio, ¿no? Vale Hay por allí un... No Allí Hay otro allí Es que si no se juntan Va a ser un mal gasto Autodiagnóstico Lista Etiquet Carbono Cátodo Corrosión Ahí se os juntáis Un poquito No, ¿verdad? Si se quiere saber Cómo funciona algo Hay que desmontarlo Qué frase Pero no lo mata, ¿no? Lo deja tonto Lo deja tonto ¡Hostia! Sí, hombre Registrando autodiagnóstico Lista Etiqueta Carbono Cátodo Corrosión Registrando autodiagnóstico Lista Protocolos de reparación Hay radiación Archivos no encontrados Referencia borrada Ese es falso, ¿no? 100% Este es el almacén Ese que ha dicho ¿Qué me marca? Peligro Si se quiere saber Cómo funciona algo Hay que desmontarlo Oh, hostia Hostia, ha petado Oh, hostia Constant shock Ah Oh ' Me ha puesto ¿Esto está roto? Sí, este es el almacén ¡Coño! Me he dejado el premio gordo Claro, y debemos mejorar Lo decía Ricardo del cañón Los equipos de chismes son lentísimos A ver, ¿cuántos tengo? Cuatro Cuatro da para algo, ¿eh? Vigor dos Almero uno Usa que quiere mejorar armas Para mejorar armas Me subiría más alto el nivel Enficiación uno Oh Reparación dos Desmontar Esto mola, tío Recuperar repuestos De lo que he destruido Esto mola Que molaría uno de estos, tío Este El de armas Ah, mira Este es el de recuperar Más cadáveres Buah Empiaría vigor dos, ¿eh? O reparación dos Uf, el espacio Vamos Más inventario Soy un desastre Qué mal se ve la luna, pero Ahí, vale No menos ha muerto Uy, que me caigo Buah Nah Nada Todas las esclusas tienen un sello manual que tendrás que desconectar antes de poder caminar por el exterior Fueron diseñadas como medida de seguridad, aunque ahora resultan irrelevantes, puesto que el... Ah, hay X EZ Puf Vale Si sales ahí fuera, yo no me alejaría demasiado Aunque no vale para nada Entrar a cuatro Las pruebas primeras con las constantes elásticas son ponedoras, pero es complicado conseguir los fabricantes, los danos suficientes rígidos sin ser que varizos Otra opción es buscar en la carga, traídas de la tierra, aunque el viviente de Thorstein tiene muy buen ojo Creo diría, Clive, solo intento impresionar a Mari, consiguiendo mejora para el diseño de pistola de juguete que ella Incluso si fuera tan inteligente como para mejorar el trabajo de Mari, ya no le diría una hora No le diría ni la hora Estoy a punto de averiguar cómo entrar al alcance Ya, déjate mi diario, joder, Franklin Y recuerda que primero tendrás que abrir desde dentro las demás esclusas que encuentres Una última cosa Aún no dispones de un sistema de propulsión para tu traje Necesitarás uno para poder maniobrar La cazadora está lista, bueno chicos, creo que ya está lista La cazadora está cazadora, Clive, me encanta tu idea que hayas puesto las capacidades de proyectiles Enviame las especificaciones técnicas en el corporal y diseño de fabricación y munición Estas puntas se activarán en cualquier pantalla táctil y que toque He juntado un montón de basura que echar al fabricador, así que podemos montar una luna y probarlas A ver, parte de operadores faltantes Es que no solo todas las partes que faltan en los registros de distribución de operadores Debemos exponer todos los operadores de la estación Mezana del asunto a Alex, la próxima vez que lo vea, por favor, Aldon, no es responsable de mí, sino de Morgan Fallo del fabricador Doctor Zostin, quizá componer los siglos entramados del fabricador y están bien No parece que exista un fallo en los componentes que salta a la vista Puede que tenga que desmontar la máquina Es por si hay que hay algo en las especificaciones que usa Ingwe que causa este índice de fallos Cuesta creerlo porque Ingwe es bastante metódico, pero todos cometemos errores Se iré trabajando en ello Quizá daña algún específico de ese lote No sé si quedan también unos cuantos durante el último ciclo Dice que voy a poner al tanto, ya me ocupo yo ¿Ambrando? Ajá Falta uno, ¿eh? ¡Hostia! Liadísima, ¿eh? Vale. Vale. Ah, vale, que esta no existe, esta... Esta escalera. ¿Puedo ir por aquí? Tengo una duda sobre algo. ¿Me puedo subir a esta movida? Quiere decir, se genera... Se genera plataforma, ¿no? ¿Y si voy aquí y luego aquí? ¿Llego? No creo, ¿no? Está hecho como para apacharte atrás. No sé cómo llegar ahí arriba, entonces. Ah, ahí. ¡Hop! Diseño de producción, se genera producción de Arthrax. Un informe de Trasta, 11-2-53. Un informe de Trasta ha sido diseñado para garantizar su seguridad y comodidad, para acceder a su labor. Un informe debería ser en todo momento, mientras se encuentre a borda de la estación. A pesar de su esfuerzo, puede hacer atalos en su lugar cómodo y seguro. Para trabajar, siempre pone en proceso de accidentes de situación de peligro. Las tareas de tratamiento se detengan para estudiar el estudio con el informe. ¡Ah, un reciclador! ¡Ahí, está feliz chatarra! ¡Dale! ¡Hostia, qué guay! ¿Va esta cazadora? Ya lo tenemos. Decisión de ballesta. Putos friggi, los ingenieros, tío. Atención, radiación, Mary. Como seguro que has notado de un problema con unos tanques cercanos de almacenamiento de suministros. Que ha emitido una pequeña radiación. Haz que corro a la voz y no hace que digas que se consiga atender. Que necesito para llegar el problema. Le digo a asesinos. Hola, Mary. Soy Gary Snow. Trabajo en servicio de la tripulación. He oído algunos rumores acerca de una pistola de daros que habéis ideado. Probablemente, en lo cual le he hecho con un juego de asesinos de arbolitos, he oído a camarotes. Quiero participar. Gracias, Gary. ¡Ay, tiré mi pistola! Ah, no. Ah, vale, vale, vale. Vale, pues asigno al 2. Vale. Vale. Esto hace como la movida esa. Esto es para sacar... Un operador de ingeniero. Solicitando un nuevo operador. ¿Y esto qué hace? Operador de ingeniero. 410 de transporte. Ah, repara mi traje. Reparación completa. Gracias. Muy amable. Mierda. Hola. Me alegro de verle. ¿Eh? ¿Eh? Uy, este es el B1. ¿Eh? Clive Lorenz. ¿Este es el que inventó la vallesta cazadora? Pobre hombre. Ole, cuánto material me estoy pillando aquí, ¿no? Hay mucho cachivache. Me merece la pena aquí tirar... Una de estas. La vemos al menos. En plan que aquí hay mucha mierda. Ah. Oh. Ah. Vale, es que aún no tengo el piroscopio este. Pero sí que tengo de traje. Vamos a tirar una. ¡Ja! Te he dejado un par de movilitas de estas. Alguien esconde aquí cerveza. ¡Ole! Vale. Venía. No voy a tener ballestas de juguete de estas, tú. Me hace gracia. Ah, espera, espera, espera. La he vuelto a cagar. No. Hay que mantener. Al final me la acabaré cargando. Ya verás. Vale. Vale. Eh, nada aquí, ¿no? Este es el sótano. Y aquí no hay... No parece haber nada más. No parece haber nada más. Balística. Habrá que ver en balística. Joder, otra vez. Cuidado. 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 ¡Ah! ¡Hostia! Dan un montón de cosas Los asesinos estos Creo que a ti te empuje yo O no No, no, no Yo reviso todos los cadáveres Antes de empujarlos Ay, ay, ay Ay, 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 ay Jolín, que mal Ah, sí que se puede Joder Ojalá haberlo sabido, la verdad Al final te inflas a comer Y tampoco Ya ves tú Me imaginaba Jaja, esto mola Balística Balística No la tengo, ¿no? No Voy Great Lili, estaba probando Cargarificador y asociado Algo raro Mezclar Primero Coloqué la materia prima Normal en la cámara Dice estar en la carga Mezclar con el resultado Había algo que no había visto nunca O sea, este hacía aspecto Que es orgánico Y color monado ¿Pueden contaminar algo La materia prima? No tengo mi crón Con que de actuar Así que por ahora He colocado la materia No identificada en la caja fuerte Línea Informado que si estás Un diseño de fabricación De carga Necesito que lo he actualizado De hecho que tengo De sobre en el camarote Recuerda me entonces Simplemente se obtiene Entre el truco y vale Torstein Eh Ah no Pensaba que estaría Escrito ¿Qué hay en pichas de estos? Hay dos Y si no Es que ahora está lleno Al calzón de mi pierna Tengo el canico Antes de quedar Al calzón de mi pierna Está en la esfera Que ves Ten cuidado Contenado de granadas Ah Material exótico O sea Estos bichos reciclados Sueltan material exótico El código es 1887 ¡Ole! Y todo por tener vigor 1 Aunque a estas alturas Ya es como algo obligatorio Tener vigor 1 1 A ver si es hackear ¿Cuánto? Ah Podía Total Esto es la misma vida Esta exótica ¿No? Material exótico Vale Vale O sea Los monstruitos estos Se pueden Exorcizar Llamémoslo así Vale No sé si aquí hay algo más No No parece Está la brecha Está la brecha Esto ya es fuera Che No he pillado aún La manera de entrar En el despacho Del Importante Existe a veces Que está la cámara Continuando a través De panel de acceso Fue a cubrir el regado Vale Vale Pues no sé No hemos apagado aquí ¿No? Ah Pero ya está cerrado Me he marcado objetivo aquí No estoy bien Ah Es que está todo apagado ahora Ah Bueno Puedo ir por aquí Joder Los de mantenimiento Menudas Menudo ejercito Tenían Tú Vámonos A tope A lo que haya Microgravedad detectada Hostia Microgravedad Totaljet Transtad viene equipado Con un sistema de propulsión Para navegar de un entorno espacial Va a hacer de lugar Usa WSD O por un salte en mayúsculas Para intentar Aumentar la emulsión QE para frenar Espacio para ascender Y C para descender Vale O2 infinito pone De momento Vale ¿Dónde ¿Dónde tengo que ir? Claro No hay datos aquí ¿Dónde están mis objetivos? Aún no hemos ido Ah Aún no hemos ido a esto Por aquí puede haber objetos Y cosas Un caderno humano allí Ah Este es el que vimos A la distancia ¿Verdad? Sí Eso es que vimos desde fuera De la Talos Mira aquí todo pesa cero Claro Cuidado con las hostias Que te metes una hostia A esta velocidad En vacío Y te quedas tonto Mira agua Agua Barres de agua Doctor Con permiso Eh Un momento Ya está Ahí Le has encontrado No me sorprende Buen trabajo Y yo Soy el doctor Calvino ¿Qué sucede? Hoy Me siento mal Me siento raro Creo que no acudiré En mi turno Vale ¿Aún quiere que termine Esta matriz? He fabricado vidrio Para regalar Matriz No No recuerdo Me pidió que montara Una nueva matriz Debes de haberlo entendido mal Vas a Preferiría Que dejaras mis experimentos En pan La verdad Vale Mire me dejó un mensaje En serio No habría hecho todo esto Si no me lo hubiera No no claro Ya me acuerdo Vamos a Por el momento Da igual Que da igual Habremos de ello Mañana Oh Soy Soy El doctor Calvino Bueno Supongo que te has ido a dormir O que me estás ignorando Solo es para Mañana Voy a llegar Un poco tarde A mi turno Pero Por la mañana Quiero que empieces Con una nueva matriz De micro lentes Es que El antiguo es una basura Coge lo que necesites De mecánica Y si Clyde te da por saco Coge lo del almacén De suministros Cuando no mire Se supone que no conocemos El código Este es el mismo Pero Aún así Te lo envío Este es el mismo Como hemos visto antes Si no Si Vale Eh O sea Tenemos la tarjeta de acceso Vale Vale Tira ahí Necesito hacker 3 Para mañana Tío O sea Para ayer Que se dice Ala Lo tenemos Me estoy tomando Con mucha filosofía Estoy jugando Muy despacito Muy tranquilo Muy relajado Que ya Eso está bien Luego siempre hay cadáveres Que no he pillado Tío Lo intento mirar todo Pero Luego siempre me dejo cosas Y eso que este tío Está aquí en medio Tampoco digas que está Este es el que se cayó De aquí arriba Vale Eh Ah claro Que está apagado ahora Cuidado Cúrame Expeccionando Su traje tiene una fuga Reparación completada Debería volver a encender la electricidad Frank grande creo que debería Eh Porque si no es un coñazo esto Ala Arriba Ah Joder Saludos ¿Puedo ayudarme? Ah Me quedan muchos De hecho me quedan un montón De curación Hostia Me lo cargué Que miedo Que miedo No tiene energía No tiene energía esto Otro camino Otro camino Pondría enseguida A ver Aquí Madre Soy el doctor Camino Yo tengo que ofrecer una taza de viaje De prensa exactamente 160 gramos Vacía Claro que está Mi dedo en mano Me siento un recipiente ligero Para tu café Me sirve una buena referencia Al doctor Tosti Por tu vida Hostia La pobre Mari Esta Como le daba por culo Claro Soy el doctor Camino Yo tengo que modificar Una báscula Para que cuando hay que decir 60 gramos Envíe una señal de encendido Apagado De ver si cuando esté listo Hostia Lorenzo He echado un vistazo A ver si me has enviado Veo unos cuantos problemas No he dado cuenta Que habéis exigido Todo el procesamiento Y almacenamiento Puedo hacerse Una ganguesa Del servidor principal ¿Qué hay que hacer? Necesito que le pago El señor Del servicio de espejo Te diagnostico Está sin energía Eso te lo diagnostico Rápido Ahora bien Lo de Maya No tengo ni idea Lo he reparado Hostias Me temo que esto No era lo que había que hacer Joder No era No era No era No era lo que había que hacer Espero que haber roto las tres pantallas no me haya traído consecuencias irreparables. ARX y acabado en 988. No, espera. Ah, vale. Buen trabajo, Morgan. Las pantallas del espejo vuelven a funcionar. Dirígete a tu despacho en cuanto puedas. Es importante que escuches el resto de tu mensaje. Me reuniré allí contigo. ¿Esto funciona? La captura de campo parece caliente. ¿Dónde está el fotómetro? ¿El portátil lo cogiste? No. Ayer teníamos dos. Hoy no encuentro ninguno. Pero si solo había uno. ¡Tonterías! Se le olvidaría. ¿Te marchas? Ah, creí que ya estaba. Bien, solo apágalo entonces. Noto que está enfadado conmigo. No, yo supongo que es tarde después de todo. Vete a dormir. ¿Y usted? ¿Yo qué? Ah, no te preocupes. Terminaré. Entonces, nos vemos luego, supongo. Eh, supones. ¿Qué? Siempre dices supongo. Ha funcionado, supongo. Nos vemos luego, supongo. Eres científica. Deja de suponer. O sabes, o te callas. Eso es todo. Buenas noches, doctor Calvino. ¡Urruh! ¡Qué rompiscatole! ¡Oh! ¡Eh! Cuando pone... ¡Ah! ¡Hostia! ¡Que he tirado la botella! ¡No sé dónde! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está! Ya lo pillo, ya lo pillo, ya lo pillo. Una plataforma... Un vaso que pesara exactamente lo que sea. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Dios! Lo he desbloqueado. Pausa para el café. ¡Guau! ¡Qué guapo esto, tú! Tenemos el camarote, eh. Del onenzo. Que eso no es donde está. Nos falta por visitar la botella de rayos y ondas. Eso no lo hemos visto. Y nos ha dado neuromods. Tengo tres. Necesito tres más y hackeo seis. Hola, me alegra verle de nuevo. Vale, entonces me falta ir al atrio. Pero por arriba. Vamos a ir por aquí. No. ¿Por aquí? No, por aquí. No, esto baja abajo. Ah, vale. Es por atrás, entonces. No, esto es balística. No. Aunque a un bicho. ¿En serio? Ahí arriba. Uy, ahí hay otro. No. 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 Ay, qué mal. Ay, qué mal. Me ha pegado. Vale, vale, vale. Se puede, se puede, se puede. Vale, vale, vale. Lo está. Hijo de puta, se ha subido arriba. Vale. Vale. Vale, vamos bien. Pero no sé dónde está el bicho. Ahí se ha caído. ¿Está muerto? Sí. Bien. No tiene que dar uno, eh. Ah, que vi una pistola, es verdad. Que no la había podido pillar la otra vez. Uh, cuánta gente. No nos queda gente, eh. En hardware o así. Fuera de cámara se debería intentar encontrar a todo el mundo. Esto es un cine. Tiene un cine, los empleados. Ah, para las pruebas. Esto es a las pruebas. Vale. Este es el tío que tenía que pillar. No. Está ahí arriba. Ahí arriba. Ahí arriba. Se tiene que poder. Ahí. Míralo. Don Gregory. Un neuromod. Ja, ja. Un genio. Se subió aquí arriba con un neuromod. Supongo que los más difíciles de encontrar son los que más movidas tendrán. O sea, hangar no. Porque hangar es hangar. Arboleto tampoco. Mira, ahí viene los camionetes que está vivo. Pero mira, por ejemplo, esta persona está en hardware. Está de usión. Bueno, 60 metros. Ah, míralo. Ah, por la escalita esta. Que supongo que te enseñan que puedes hacer estas movidas. Doctor Thorstein. ¿Dónde estás? En mecánica. Solo estaba... He oído una explosión. Olvídalo. Coge lo que puedas y ve a mi despacho. Estamos evacuando. ¿Qué? ¿Qué debo? Neuromods y materiales exóticos. Date prisa. Nos vemos en mi despacho. Sí, señor. Y trae un cañón glue. Ja, ja, ja. Qué guay. Pues sí que me he dejado cadáveres, tú. Eh, yo iba a ir a... Aquí, a un sitio. Vale, vale. Arriba, arriba, arriba. Porque esto no va, ¿verdad? O sí que va. Ah, ojo. Hostia. El Minecraft. Literalmente el Minecraft, eh. Bueno, las balas molan... Las pistolas molan que luego es reciclaje. Ah, no se puede. Ah, no, vale. Aquí es donde estaba el otro. ¿No? Aquí es donde estaba el otro. En estas... Ah, vale. Pero entonces se podrá ir a este sitio a través de... Sí, claro. Eh, vamos a ir. Oh, pero a un médico. Sí, sí. Cúrame. Sí, 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 sí. Voy a ir a investigar esto y terminaremos yendo a ver el vídeo. Microgravedad detectado. Me estrello. A ver, a ver, a ver, a ver, que voy muy rápido, voy muy rápido. ¿Vídeo? ¿Vídeo? Ah, vale, vale. Mi vídeo. Me estoy mareando, eh. Estoy buscando de la manera de llegar a ese cadáver humano. Porque este no es el doctor. Este es otro. Hola. Ah, mira. Había venido este aquí a meter esto. Ojo, eh. Habría apañado algo, de verdad. O habrá sido ruido. Vale, pero esto me está alejando de mi objetivo principal. Yo creo que está el cadáver del doctor Mengele este. Era por aquí, ¿no? Ahí, ahí, ahí. ¿Aquí? Aquí. Aquí. Claro, aquí no hay datos. Aquí está el cuerpo del médico, que ya no sé dónde está. Y esto está aquí. Ah, pero esto no se abre. Ay, qué mal. Qué pérdida de tiempo, entonces. No parece que se abra. Y por abajo. No es que esto funciona, ¿no? Ah, espera. Bridge failsafe. Y si me lo cargo, ¿deja de funcionar? No tengo claro yo esto, eh. No. Y aquí hace falta el hackeo 3. Que no tengo, ¿no? Para hackear 3. Son 6. Son 6. Pues nada. Hay que ir a hardware, ¿no? Sí. No hay otra manera de... Espero que lo de haber reparado desde fuera el este haya afectado luego en algo. Eso estaría guapísimo. Y lo del café bola un huevo porque al final unes las piezas. Porque quería exactamente una báscula que se activara cuando pesara tanto peso. Y quería exactamente una taza que tuviera tanto peso exacto cuando lo vacías de café. Un poco un pasote eso, ¿eh? En realidad. Ahora que lo vuelves a ver. Perdón. Ah, vale. Soy idiota. Vale. Pues nada. Porque no podemos ir a rayos y ondas. O sea, no tengo manera de abrir esta puerta. Así que... Nada. Habrá que irse al vestíbulo. Hostia, que hay uno aquí. Hostia, que hay dos. Eh... No, no. Yo me piro, yo me piro, yo me piro, yo me piro. Hostia, el rayazo. Hostia. Hostia. Ostras, chaval. Que... Que lenta... Que lechazo me ha pegado, tú. Que son pareces nuevos, ¿eh? Parecen mejorados, tú. Que lechazo me ha pegado justo antes de irme. ¿Cómo estoy? Ellos no atraviesan, ¿no? Entiendo que ya he salido y ya he salgado. Oh, fuck. Cuánta vida, cuánta vida, cuánta vida. ¡Uf! ¡Buah! Se han puesto intensos. Ahora tienen más vida, tío. Oh, tío. Oh, tío. Han roto mi... Han roto mi... Mi movida. ¡Hala! ¡Espera! ¡Espera! Joder Uff Chaval Que parizón Vale, vale, vale Vale, vale, si quieres jugamos Si quieres jugamos Uff Vale, bastante mal O sea, se dividen dos O sea, se dividen dos O sea, se dividen dos Me han roto la torreta ¿Hackear para qué? O sea, que no vale para nada, ¿no? Porque ya me hace caso Qué liadita, tú O sea, que ahora hay Hiper asquerosos Por ahí dando vueltas Buenos días, Talos Todo el personal debe presentarse En sus terminales Durante el día Si esperan ausentarse Por alguna razón Informen a su supervisor Directo Vale Vamos a pillar unas cuantas balas Creo yo Y curaciones Eh, balas de nueve No, por ahí de tres No Porque he gastado Unas cuantas Un kit médico, sí Ya te dice cuánto tienes Eso mola Kits puedo hacer pocos Pero balas, por ejemplo Puedo hacer un montón Muy bien Pues venga, va El vídeo 129 Bien Esto no te va a gustar nada Tienes que destruir La Talos 1 Hostia Los Tifón Todo Nada sobrevivirá Incluido tú Sé cómo suena Pero ya has visto Lo que pueden hacer Son parte de ti Si una célula llega a la Tierra Estamos Perdidos Lo siento No hay otra forma January puede enseñarte Cómo activar el mecanismo De autodestrucción Alex intentará detenerte Le tiene alergia al fracaso No se rebajará A volver con mamá y papá Con el rabo entre las piernas Depende de ti Suerte No iba a gustarte Ajá Y ahora viene January, ¿no? Que es el robot Hola Morgan Soy January 2035 Soy un operador Hay muchos operadores A bordo de la Talos 1 Pero ninguno Como yo Soy tu plan B Mi primera tarea Consistía en lograr Tu liberación De la simulación Es literalmente Total recall Es verdad Ya se han completado Interesante Ahora tengo nuevas directrices A mi disposición El protocolo de autodestrucción De la Talos 1 Se ejecuta mediante Dos llaves de activación armada Tu hermano tiene la primera Tú tenías la segunda Alex destruyó tu llave De activación armada Pero escondiste en archivos Un diseño de fabricación Para una nueva Ahora deberías dirigirte Hacia allí Ya nos preocuparemos Después de cómo conseguir La llave de Alex Los tifones Se extienden con rapidez Morgan Te enfrentarás a ellos Y a tu hermano Esta tarjeta de acceso Te permitirá acceder Al ascensor principal Y a todos los laboratorios Por desgracia No pude arreglar El ascensor desde aquí Hay otro camino Que atraviesa El laboratorio De psicotrónica Morgan Fue en ese laboratorio Donde los tifón Rompieron la contención Te ruego que tengas cuidado Siguiente asunto Me pediste Que te proporcionara Más neuromods Cosa que he hecho Buena suerte Morgan Uno No es que haya armas En el puesto de seguridad Del vestíbulo Ah, seguridad Ah, seguridad No hemos entrado aún Vale ¿Sabes dónde tengo que ir? A Aquí a urgencias Vale Vale El lesbio Muchas cosas para procesar Así que Uh Esto es una referencia A The Space Parece, eh Se parece un poco A una movida de estas Más neuromods Y me da uno Sinvergüenza Estoy a cinco Tío, me falta uno Para hackeo La mierda es que no estoy pillando Eh, pero joder Que hackeo Luego mola un huevo Ala Pues me voy a retirar chicos Ala Próximamente más Un saludo Hasta la próxima Adiós Adiós